¡Ey peña! ¿Os habéis dado cuenta de esta constante? En el año 2005 fue la gripe aviar, en el año 2009 fue la gripe porcina, en el año 2014 fue el ébola y este 2020 tenemos el coronavirus. Como podéis ver, cada 5 años aparece un virus nuevo que amenaza con exterminar la especie humana. Y es que parece que en el siglo XXI esto de las pandemias es algo con lo que vamos a tener que convivir. Bueno, sinceramente, yo no soy médico ni he estudiado medicina, eso sí, mis conocimientos sobre grupos sociales sí que tengo. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención son las técnicas de control de masas. Sobre este tema hay un libro fundamental de Naomi Crane que se titula La doctrina del shock, incluso es tan documental. En ese estudio se pone de manifiesto en cómo las situaciones límite moldean el carácter de los individuos. De hecho, el estudio arranca mostrándonos ciertas prácticas muy salvajes que realizaba la psicología a principios y a mediados del siglo XX, como por ejemplo la lobotomía o el electroshock. Es más, en ese libro se explica cómo nuestros amigos chilenos sufrieron ese mismo shock. Porque, no sé si lo sabréis, pero a principios de los años 70 e incluso antes, Chile era un país muy comprometido que tenía gran espíritu crítico. Aún así, se comió las políticas neoliberales más turbias de toda América Latina en los años 80. Y eso, peña, no es moco de pavo. ¿Y cómo se puede conseguir eso teniendo una población tan luchadora? Pues fácil, mete 3.000 estudiantes y trabajadores dentro de un campo de fútbol y hazlos desaparecer. Ey, 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 feo, para, que se te está yendo la olla, esto no iba a ir sobre pandemias. Sí, sí, tranquis, que esto es solo para contextualizarlo. La repetición cíclica del problema en periodos tan definidos, la verdad es que me hace sospechar un poco. De hecho, pienso que detrás de esta constante se encuentran las farmacéuticas. Además, tienen la capacidad en los medios para crear una alarma social. Así que me he ido a los datos y me he puesto a cruzar información. ¿Sabéis con lo que he dado? De 2003 a 2005 murieron 78 personas por gripe aviar. En el 2009 murieron 12.200 por gripe porcina. Y entre el 2014 y el 2016 el ébola se llevó a 11.000 personas. Todo esto que os estoy diciendo son números a nivel mundial. Ahora veamos cómo afectó la gripe común en España. Creo que no hace falta que haga ni conclusiones ni nada, los datos saltan a la vista. Pensad en todo el dinero que están gastando nuestros gobiernos en comprar vacunas para estas pandemias. Cuando en verdad existen otras enfermedades que requieren más atención e investigación. En fin. Que en el cine existen unas cuantas películas sobre pandemias. Y en este vídeo os voy a hablar sobre bastantes que no son muy conocidas. Así que voy a dejar de lado míticas como 12 monos, el séptimo sello, hijos de los hombres, a ciegas y yo que sé. Tampoco hablaré sobre pandemias de zombies rollo guerra mundial Z y la inmensidad de películas que hay sobre muertos vivientes. Todo eso lo voy a dejar de lado. Ya sabéis, estamos en la filmoteca maldita. Aquí le dedicamos tiempo a las películas buenas que están infravaloradas o han sido olvidadas. Así que peña, ya no me entretengo más. Vamos al lío. Y aprovechando que el coronavirus surgió en Asia, voy a hablaros sobre películas que traten la pandemia en esta región del mundo. La primera que he elegido se titula Yeongashi. Es del año 2012 y se realizó en Corea del Sur. Está dirigida por Park Joon-bu, que es un reconocido guionista surcoreano que de vez en cuando ha hecho alguna que otra incursión como director. Y de verdad se nota que este tipo tiene buena mano para escribir. El guión es suyo y es realmente frenético e interesante. La historia nos presenta a dos hermanos. Uno es un investigador médico y el otro es un policía que se dedica a gastar su dinero invirtiendo en bolsa. Una mañana, en una población muy cercana a Seúl y que tiene unos 500.000 habitantes, empiezan a aparecer cadáveres dentro del río. Al principio nadie se alarma, pero cuando se empieza a convertir en una rutina, las autoridades entran en juego. La policía, por ejemplo, envía al hermano del protagonista a realizar una investigación en ese río a ver qué descubre. Este se da cuenta de muchas cosas que no os voy a contar. Aunque vamos, sabiendo que este vídeo va sobre pandemias, os podéis hacer una idea de qué es lo que descubre. Pues un virus que mata a la gente. Si he decidido arrancar con esta película es por el escenario que plantea en el tema de las pandemias. No es una cinta que se centre en la evolución de la cepa, los infectados y en cómo encontrar una vacuna. No, no, no. Prácticamente desde el principio saben cómo solucionar este entuerto. Pero no lo hacen y permiten que la gente siga muriendo. ¿El motivo? Que la farmacéutica de turno que tiene la patente no tiene la capacidad para producir los antídotos y las vacunas que necesita toda la sociedad. Así que el gobierno les pide que abran la patente, pero ellos se niegan en rotundo ya que es un negocio redondo. Y Peña, creo que este es un buen sitio para detenerse y analizar un poco. Porque creo que el autor lo que hace en esta cinta es hacer una metáfora de lo peligrosos que son los derechos de autor. De hecho, lleva el tema de la propiedad intelectual a una situación límite. Y así se puede ver perfectamente lo absurdo que es poner precio a las ideas. Y es que es fácil ver este tipo de problemas éticos y morales cuando miles de personas están a punto de morir. Pero no se tiene tan claro cuando hay que reflexionar sobre la cultura y el acceso a esta. Y yo que sé, Peña, aquí tenéis una película sobre pandemias que no se limita a tratar lo de los virus. Sino que da un planteamiento mucho más profundo y sofisticado que nos sirve para reflexionar. E incluso me atrevería a deciros que esta es una de las mejores películas que he visto que trata los problemas éticos por culpa de los intereses económicos. Y no os esperéis una película conspiranoica, ni muchísimo menos. La manera de actuar tanto de las autoridades como de las farmacéuticas son muy creíbles. Y no os preocupéis que esto que acabamos de analizar es solo un puntito pequeño dentro de un guión bastante complejo y bien armado. Así que tomad un poco en serio esta recomierda y echarosla un ojo porque la verdad es que da para pensar, hablar y estar un rato ahí debatiendo sobre ella. Y si os quedáis con más ganas de cine de pandemia surcoreanos que sepáis que ese mismo año se realizó otra titulada de Flu. Pero esta, solo os la recomiendo si tenéis mucha tolerancia al cine comercial porque los personajes son clichés con patas. Ya sabéis, el prota que es un héroe, la mujer que se lo pondrá difícil pero que finalmente acabará enamorándose del prota y una niña pequeña que le da un toque repelente a toda esta historia. Si queréis saber de qué va, pues trata sobre un virus que se ha propagado en la ciudad de Seúl. Y resulta que la mujer de la que os acabo de hablar es una médico que es la única que tiene el antídoto. Pero no lo tiene a mano porque en un accidente de tráfico perdió el bolso. Afortunadamente en ese accidente de tráfico conoció al ere que le salvó la vida. Está llena de tipicazos pero tiene algún que otro punto que es de resaltar, como por ejemplo que el personaje malo de la cinta sea un americano, que además es quien controla al ejército. Lo que pone de manifiesto la falta de autonomía en última estancia que tiene el gobierno surcoreano. ¿Y es que acaso creéis que si no hubiese arriba un país comunista en Corea del Sur se hubiese dado la revolución cultural que han vivido? Recordad que hace solo unos pocos años una canción surcoreana se colocó en el número uno de YouTube como lo más visto de toda la historia. Incluso tuvieron que cambiar el contador porque lo reventó. Y lo mismo pasa con el cine surcoreano que es sublime. En fin, que quien ha influido y ha apoyado ese desarrollo cultural han sido los Estados Unidos. Y claro, eso se paga y ya sabéis cómo, perdiendo autonomía. Así que desde mi punto de vista, pese a ser otro cliché con patas, el haber introducido un personaje que representa la sumisión que sufren los coreanos sobre los Estados Unidos, me parece un acierto. Si os interesa, echadle un ojo, pero ya os advierto, no arriesga. Eso sí, a su favor podemos decir que entretiene y que se pasa rápida. En fin, voy a dejar el tema de pandemias de este país y voy a dar un salto hasta Hong Kong. Y os voy a enseñar algo que es muy turbio. Para hacerlo, voy a utilizar una película titulada Ébola Síndrome, que es del año 1996. Eso sí, antes os diré un poco de qué va. La historia arranca con un Yakuza que elimina a su jefe y a un par de personas más, así que tiene que esconderse. Después de un tiempo, huye a Sudáfrica y allí se infecta del virus del Ébola, convirtiéndose en portador. Cuando vuelve a Hong Kong, reanuda su trabajo como cocinero y allí empieza a infectar a gente. Aparte, el tipo es como adicto al sexo, así que fuera de las horas de trabajo también está infectando al personal. Y hostia peña, hay una cosa que tenéis que saber antes de poneros a verla. No es una peli comercial y aunque se plantea en ocasiones desde la comedia, realmente es una cinta muy dura. Básicamente porque encontrarás escenas de violaciones, de necrofilia, de mutilaciones y de... Yo qué sé, lo que se te pase por la cabeza, que se les ocurre a estos chinos que dices de oh, Dios mío. Es más, os puedo decir que estáis ante una de las obras maestras de la categoría 3. Pero, ¿qué es eso de categoría 3? Tranquilos que os cuento. A partir del año 1988, en Hong Kong se redefine la manera de calificar a las películas. Es decir, implantan el más 7, el más 13 y el más 18 que tenemos en el resto del mundo. La categoría 3 es como identificaban al cine para adultos. Y eso, en teoría, debería ser cine erótico, porno y en ocasiones películas con alto contenido gráfico de violencia explícita. Finalmente, esta subcategoría se convirtió en una especie de género. Además, uno que funcionaba como cajón desastre en donde todo entraba y todo valía. De esta manera, dentro de la categoría 3 encontraremos cine de todos los tipos. De yakuzas, de asesinos en serie, gore puro y duro o incluso cintas históricas. Dentro de este último grupo tenéis los hombres detrás del sol y poca broma con esa cinta. En fin, que yo os aviso. Ébola síndrome es una de las cartas de presentación y de las piezas fundamentales de este tipo de cine. Así que prepararos, porque aunque sea en clave de humor, las escenas son bastante explícitas. Y claro, no os esperéis ni argumentos sofisticados ni grandes giros en la trama. Simplemente prepararos para algo retorcido y oscuro. Y bueno, a los que habéis llegado aquí, ya que habéis superado esta cacho de bizarrada, ahora a cambio os voy a traer un peliculón que me vais a agradecer toda la vida. Se hizo en 1980 por uno de mis directores favoritos japoneses, que se llama Kinji Fukasaku. De este os puedo recomendar varias obras que para mí son indispensables dentro de la historia del cine. Por ejemplo, está detrás de la pentalogía Batalla sin honor ni humanidad, que para quien no la conozca y así, dicho rápido y mal, es como el padrino japonés. Aparte de esa cinta, existe otra película que la ha hecho formar parte de la historia del séptimo arte. Principalmente porque ha sido fuente de inspiración para grandes éxitos como por ejemplo los Juegos del Hambre. Ya sabéis, os estoy hablando de Battle Royale. Y ya, me dejo de presentar al director. La película que quiero presentar suya se titula Exterminio, Virus, Día de la Resurrección o Fukatsu no Hi. Ay, la magia de las distribuidoras y su capacidad para colocar títulos que no son el original. En fin, da igual como se llame, su argumento es el siguiente. Un avión que transporta una peligrosa mutación del virus de la gripe que ha sido creada en laboratorio y que va a ser utilizada como arma bacteriológica, sufre un accidente en mitad de Mongolia. Y eso hace que el virus se expanda por todo el mundo. Bueno, por todo el mundo menos en dos sitios. En la Antártida y en Burgos, ya que son los dos lugares más fríos del mundo. Debido a la especulación que hay sobre el suelo burgalés, los supervivientes deciden marcharse a la Atlántida. Y allí lucharán para que la especie humana no se extinga. Dejando de lado su argumento, esta película también nos da para reflexionar sobre los peligros que tiene la manipulación de virus. Y también da para reflexionar en cómo nos organizaríamos y estructuraríamos después de un cataclismo de esas dimensiones. Por ejemplo, temas como el aumento de agresividad entre las distintas potencias o la pérdida de humanidad de los individuos es algo que no suele aparecer en este cine, pero que en esta película se plasma de una manera perfecta y muy filosófica. Y no os quiero contar nada más para que podáis disfrutarla desde la sorpresa. Eso sí, me gustaría comentaros un par de cosas antes de que la veáis. Por si no lo sabíais, esta es la producción más cara de la historia de Japón, convirtiéndose en un sonado fracaso al no cumplir con las expectativas creadas en su estreno en el extranjero. De hecho, no pudo ni ser distribuida en los Estados Unidos. Debido a este fracaso, salió directamente para la televisión japonesa. Con esto lo que pretendían eran recuperar los gastos de la inversión. Pero eso tiene un problema. Y es que la película duraba casi 236 minutos, y eso son 4 horas, peña. Así que las distintas cadenas la recortaron, quitándole casi una hora de metraje. Y con eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la película pierde mucho su sentido y hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y por supuesto, no ayuda a hacer que se entienda mejor la historia. Y fijaros si esto ejemplifica hasta qué punto esta cinta fue un fracaso. Los productores acabaron tan quemados de ella, que ni siquiera la renovaron los derechos, y a día de hoy se puede ver libremente en cualquier sitio, sin que estés incumpliendo ningún tipo de normativa o ley. Hey, y ahora que lo pienso, creo que esta sería una buena propuesta para cuando celebremos el segundo aniversario de la Filmoteca Maldita. Recordad que el año pasado lo hicimos viéndonos juntos la película de George Romero, La noche de los muertos vivientes, porque no tenía derechos de autor y así podíamos verla juntos en YouTube. Este año creo que podríamos hacer lo mismo con esta. Aunque bueno, de todas maneras eso mejor lo decidimos juntos cuando se acerque el momento, que aún faltan 3 meses. En fin, que aquí tenéis una pequeña colección de cine de pandemia realizado en Asia y que probablemente ningún otro youtuber ni ningún otro blog te hable de ellos. Espero que si te cruzas con ellas, las eches un ojo y ya de paso pues dejes algún comentario por aquí dándome tu opinión. Por hoy ya no tengo más que contaros. Soy Elfeo, estás en la Filmoteca Maldita, saludos a mis Patreon y nos vemos en los vídeos. ¡Ahí ¡Ahí soy de amigo mío! ¡Gracias!